Hola, muy buenas a todos mis queridos amigos, soy Miner77 y esto es Bebilla Games y vamos a jugar a Minecraft LP 2 Se te ha cortado un poco bastante No, no, a mi seguro que no Hombre, ya, ya veo que no Hombre, a veces si gritas mucho el micrófono hace no y se apaga O sea, no te pilla Tiene sentido Yo tampoco es que sea mucho de gritar, Ángel Has escuchado esa vocecita detrás, yo me fío más de ella ¿Qué tenéis los dos en contra mía o algo o qué? ¿Qué episodio es este? 23 24, 24, 24, 24 ¿Seguro? Seguro Mal, vamos Ay, que me ha pegado Vamos a llevar casi 14 días 19 días De hecho mañana tenemos 14 días, o sea, tenemos una media de menos de dos episodios al día Esto está fatal Pues deberíamos mejorarlo Claro, claro Ángel, ¿te has acercado a la granja de pollos? No, o sea, estoy en la granja de... Yo hoy me voy a dedicar a esto A la granja de hierro A ver si funciona Porque debería funcionar Así que voy a meter al leano, o sea ¿Sabéis lo terrorífico que es esto? ¿El qué? Acercate a la granja de pollos y verás No, no Mira, Carmen Mira lo que me sigue Ah, que tienes un montón Ya, ya, ya Ya, ya, ya ¡Ah, ya, ya! Te lo he pegado, eh, 100% Sí, sí, sí Paso está, paso está, Ramón Paso está Me sigue pegando como lo más subnormal del mundo Pero, pero sirve para todo Te juro que no logro entender el concept De, de, pero, no sé Pues no está tan mal Cumple Proceder al fornicio Hijos de puta Hasta que no me acaben las semillas Solo 12 Es que tengo muy pocos Son muy caros los compostadores, eh Con razón Cristian les dijo que hiciéramos menos Pero yo no le hice caso Claro No haces caso Y luego pasa lo que pasa Que las camas mal puestas Que los aldeanos no funcionan Los aldeanos funcionan Si tú lo has visto Has visto el milagro de la vida Delante de tus ojos Bueno, bueno, bueno Se podría funcionar mejor, eh Si no tiene nada que hacer en este episodio Puede hacer la casa del alcalde ¿Qué alcalde? Alcalde Ah, ¿quieres tener un alcalde? ¿Quieres tener una figura política en ese pueblo? Eh, no Alcalde, no La palabra es capataz Que es alguien a quien le damos un poquitín más De... De cosa Pero, o sea Es uno de ellos Pero uno de ellos con un poco más de derechos Entonces, él trabaja para nosotros Porque, claro Tiene un poco más de derechos Pero... ¿Sabes? Vení, vení Carmen, ¿dónde estás? Como los judíos que mataban a otros judíos Que lo sabía ¿Que se chivaban? No, pero era en plan A ti no te matamos Si eres el que Levanta las cámaras de gato Y claro Pues algunos lo hacían Está bien saberlo Para aguantar vivos Pues algunos lo hacían Tristemente Ay Para que se muera mi burra Que se muera la tuya A mi burra Pues yo voy a aprovechar Voy a hacer Voy a intentar hacer decoraciones ¿Tú no la ves? Yo tampoco la he visto Qué mal Buenísimo ¿Es buenísima? No, no te va a gustar Ay, el golem de la aldea Esta de desierto Sigue por aquí Que por cierto Dijiste Voy a desmantelar Y la dejaste una casa Claro Para vosotros Dejaste una casa Y restos de otra O sea Este lugar Es un espectáculo lamentable Y el golem está ahí Y el golem está intentando Llegar a los aldeanos Que están arriba Pero claro No puede llegar El amor A ver Por poder podría Pero no entiende El concepto de escaleras Así que no subirá No, pero Dale un golpe El concepto de Me toca los cojones Eso seguro que lo entiende Yo para que le voy a pegar Déjale ahí Tú dale un golpe Coño Siempre está bien Tener un ataúlfo Aquí sí que es verdad Que hay como mucho Mucho aldeano O sea Aquí haría falta uno menos Pero no sé si Demeto con el arco Se van a enfadar A todos Creo que sí ¿Quieres que lo haga yo? A mí me da igual Ay, si no tengo flechas Es que si yo tenía ¿Qué pasa con ellas? No, pues no la ha gastado No, me las habrá quitado El notas Que no te las he quitado Te reviento Mierdas Que no te las tengo Yo Te has dado Por aludido, eh Yo solo he dicho El notas Ya ¿Y quién va a ser el notas Para ti? No sé No sé Mejor a Cristian Me cojones Bueno, a ver Señor aldeano Usted es que aquí sobra O sea, no tiene trabajo Está aquí Está parado Está parado Ni se le ocurra Y se le ocurra salir Porque no hay Breeder de sobra No tiene trabajo Está ahí todo solo Pero es que claro Si lo mato Se van a enfadar Y si se enfadan A lo mejor Dejan de tener chulumberes Probablemente Bueno, pues no lo mato Acabo de tener un déjà vu En el déjà vu tú los matabas Y teníamos que borrarlo todo Que sí, que sí Ha sido como Ha sido como Ha sido como Una visión del futuro Tenebrosa Ni se os ocurra caeros Cago en la mierda Espera 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 Es creativo ¿Eh? No, no, no Lo voy a arreglar Voy a arreglar esto En survival No te caigas Esto es un problema Ahora, eh Toma No lo puedo arreglar Ángel Puede ser más escandaloso Por favor Que no lo puedo arreglar Ay, que se van a matar No, no, no Oye, ¿tú qué haces ahí? Ven aquí Ven aquí Que te voy a hablar contigo Ay, no Que no lo puedo arreglar Ay, ay, ya Ay, ya No estoy para esto Que te quito Es de aquí Hostia Tiene 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 Se ha caído Se ha caído el parado Así que todo bien Tiene las verrugas En el parado Tiene las verrugas A tope No puedo ponerlo Ahí ya está Ya lo he puesto Ahora lo he puesto mal ¿Por qué no hacéis Lo mismo Para lo de las verrugas Que para el cultivo? ¿Qué? ¡No! Cago en la mierda Estoy muy estresado Está estoy yendo Todo muy mal Que te quites Muerte Muerte Lo he matado Si se enfadan Que se enfaden Mi visión Del futuro Va a ser cierta Al final Que no Los voy a matar ¡Hala! Ya lo he arreglado Ya está Ya están Todos contentos Ya está Y además El parado Ha bajado Pero si sigue pasando Lo mismo Que hay como Que hay chavales En cada una De las O no Creo que todos los niños Han muerto ahogados ¿Qué? Sí No hay niños Sigo pensando Que lo del agua Fue una mala idea No funcionando Como yo pensaba Que funcionaba Cristian nos engañó Bastante Con un sistema De raíles Hubiésemos acabado Tan pronto ¿Cuántas veces Te engañó a Cristian? Demasiás De hecho ¿Qué cojones? Lo voy a cambiar Voy a poner un sistema De raíles Mi mundo Mis normas No Pero es que Esto no funciona O sea Cada aldeano Va su rollo No es que Han desaparecido Todos Supongo que No han podido salir Simplemente han muerto Aquí hay uno Camina A lo mejor Se han ido cayendo O han ido subiendo Puede ser ¿Cayendo? ¿Subiendo? Hay tantas cosas Que pueden haber pasado Con esta gente Que ya está Si no tenemos bloques No tengo que hacer Con madera Esto feo ¿Qué es? ¿Qué? O sea ¿Por qué estoy yo Comentando un episodio Que no es mío? Porque estás hablando Y yo por educación No te voy a interrumpir ¿Pero qué estás haciendo tú? Pues yo estoy haciendo Cositas de la muralla Útil, eh Always Como el snake ¿Le corrigas tú? ¿Qué? Es que no he escuchado nada No estaba atenta He dicho Always Como el snake Snake El snake Snake Como la zapatilla Esos son ribos Son nai A dormir todos Uy, me iba a salir yo Pero no, estoy grabando Yo estoy durmiendo En la trampa Se escucha a Carmen Subir por las escaleras El agua Qué obediente Y se puede someter En su camita Para algo suyo Pero por si me parece En el color ¿Hay Minecraft para Mac? ¿Qué son 20 euros Contener a Marta aquí? Pues sí Puede ser, eh Yo creo que sí Ah, que sí Yo también Yo también Pero que Marta tiene un Mac Sí Joder, no ¿Cómo van los petrodólares? Petrodólares Tiene que tener un ordenador Y para trabajar Le viene mucho La Fujimierda Los petrodólares Pobre Como tú y como yo Eso es lo que te dice ella Para que no le robes No, eso es lo que le dice su madre Que te diga a ti Para que no te meta la red Sí Como 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 con mis abuelos Que no podía deciros Que estaban fuera de casa O mi abuela Cuando vendió La foto que me hice La de los billetes, Ángel Mi abuela me decía Bórrala, eh No se lo enseñéis a nadie A ver si me van a venir a por mí Eso del chalet Ah, vale Eso del chalet Hice una foto Con unos billetacos Lo vi repartido Eso ya Ellos No, no Dime abuela Dime abuela De ordenadores Imagina Dos ordenadores A ver Cristian Vamos a quitar el agua De aquí, ¿vale? Creo que esto Lo podemos aprovechar Y vamos a poner Esto Como en la muralla china La muralla china Se echaba tierra, ¿no? Pues nosotros también Echaba tierra Si tenemos la muralla china Echaba tierra Nosotros también Podemos echar tierra ¿Qué dices? ¿Cómo van a echar tierra La muralla china? Pues es que sí Para rellenar Que lo he visto en una película ¿Cuál? ¿La gran muralla china? ¿La de los monstruos? Pues no ¿Cuál? Una de Yakichan Un poquito Horrible, ¿no? ¿Qué? Racista Se cree un racista Como el fake El falso faker De tal De tal Sí, lo que no es De la Gamescom Que hubo un Un jugador de LOL Muy famoso De hecho, el mejor jugador De LOL del mundo Que es coreano Y tal Y entonces A la Gamescom Que es la feria esta De videojuegos y tal O sea, pintaron Maquillaron A un asiático Le pusieron la ropa Le pusieron guardaespaldas Le pusieron todo Y dijeron que era el falso faker O sea, que era faker Y todo el mundo Y era, claro Era español y tal Y no hablaba Y entonces la gente Lo veía y decía Coño, que es faker Y se lo querían de verdad La gente es punta Entonces mucha gente salió No, no, no Que se parecía Que era igual ¿Igual? Que era igual Y entonces la gente decía Ah, pero sos muy racista ¿Por qué has cogido un chino? Y entonces decía Decía otra gente Vamos a ver Si tiene que imitar a faker No van a coger un español ¿Sabes? Ahí va Ángel, no te va a gustar Lo acabo de pasar No me gustas tú Imagínate lo que acabo de pasar He puesto tierra Encima de tu De tu tierra esa, chata Pues me lo arreglas Bueno, es que mejor no lo arregles Total, lo voy a hacer yo Un creativo Vale, y no se calla, eh No se corta Es que tener que llevar El verdín hasta el sitio Donde te equivocas Porque eres panolo Pues ¿Panolo? Es mejor que obligarte A tener que hacer un camino entero Y verlo ahí Todo el sendero verde Me ha llamado panolo Hombre Panolo Panolo A mí A ti ya todos tus muertos Joder, macho Me cago en los olivos Que dieron el aceite Que se usó para engrasar A todos tus putos muertos ¿Eso no lo has oído? Oh, oh, oh Pero me encanta Oh, oh Eso es un No, eso es un inglés Que puso El idioma español Es una mierda No sé qué Entonces dijo No puede ser feo Un idioma En el que puedes decir Me cago en los olivos Pero mi favor Pero mi voy a Pero me Pero mi favorito Es Me voy a Me voy a hacer una escalera Con los huesos De todos tus putos muertos Para hacer Para cagarme en la cabeza De tu puta madre Ese lo dije yo Creo una vez No, ese Estaba en un vídeo De De humor Puede ser Yo es que también He soltado He soltado Cada burrada A veces Solucionalo Me hacen falta Vías Muy bien Ángel Pero muchas Ya sabes ¿Lo acabo? Pero no Es que no sé Si tenemos Voy a mirar ¿Dónde puede estar? ¿Dónde pone vías? En redstone Pero es que claro Brian se las llevo Para hacer esto Brian tiene todo En su inventario Está la tierra Y activado Pero no hay No, eso no Pero no puede Pero Brian no puede tener Bueno, a ver algo Si no fabrico Pero que Brian no puede tener Tantas vías En su Sabes Sin humanos ¡Que no! Pero está jugando Que no puede Que no puede No le caben Que te la está jugando Primo gitano Que la está jugando Que no le caben Que no le caben Que te la juega Que te la está jugando Oh Oh fuck Me callé Esto está cada vez Más cerca De funcionar ¿Tú crees? Si Vamos Y cuando funcione Va a ser como Le pasé a mi primer Anja de hierro ¿Estarás contento Entonces? Muchísimo Estaré muy orgulloso Mucho, mucho, mucho Si Eres un campeón Si ¿Hay cuerda? ¡Casi ya! ¿Sabes cuándo lo pongo en notificación? Ya estás tardando Uff Total no se sube No nos sigue nadie O sea Bueno, si De vez en cuando Pero De vez en cuando Entonces ¿Vías Alguien sabe dónde? No ¿En la casa hay, Carmen? Las de Redford No hay Normalmente No, pero Vías Digo Vías De 64 a 64 Debería poner Pues es un verdadero problema Que no hay Debería Pero puedo ahorrar Bastante putada Puedo ahorrar Haciendo esto Y hago esto O sea, de verdad Ven, quito las vías Claro, pero Las vías que puso aquí Fue las mismas que puso Donde el No, no ahorro nada Donde el Es que no soy Bueno, sí, sí, sí Que ahorro ¿De quién es el episodio? ¿Quién lo está comentando? No sé Pues te callas la boca, primo Cuéntanos, cuéntanos Cuéntanos ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Cáganme en los olivos de... Lo has intentado Lo he intentado Lo he intentado Lo he intentado bien, ¿verdad? No, aquí solo hay tierra Pero no hay vías ¿Veis? Ya no están aquí los pilayers Ya no están aquí los pilayers Acabo de ahorrarme ¡Ay, pues sí que está ahí! ¡Jolín! 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 20 21 bloques me acabo de ahorrar Nuestra casa no da un río, ¿no? ¿Verdad? Sí, de hecho sí No tenemos río, ¿no? ¿Por qué? Porque así podríamos ir Sigue en plan todavía el plan de hacer Sigue en plan Sigue en marcha todavía el plan de hacer la megacasa reloj de arena Sí Sigue en plan A conseguir Averigüe No es Betifarra Pero Pues eso Hasta verano El año que viene No hemos destacado eso Vamos a ver muy lento Eso sí Pero ¿Y si yo? No, no, no Espera Somos lentísimo Porque esta altura Esto lo puedo Esto lo voy a quitar yo Esto lo quito yo Y me ahorro ¿Qué estás haciendo fuera? ¿Qué le pasa a la mural? Ah, esas cargas ¿Qué haces? Pero no estoy haciendo nada ¿Qué es eso? ¿Eso para qué vale? Para nada Madre de amor Para eso vale, para nada Para joder a los preguntadores O sea que O sea que ha funcionado Que Que tu episodio No, mi episodio He hecho Poco Esto lo digo yo Poco Ya, ya, ya Me imagino Que tú no Tú no Tú no Tú no Que la producción No es No es tu fuerte Bueno Bueno Pues me va a tocar Hacer Chopo Cientas vías Sí Cabe en la puta madre Parió Desgraciado Que hizo esta mierda De juego Sin insultar, ¿eh? Sin insultar a ti Mierda Y Uh A ver si me salta la luz 3 2 1 Eso el año pasado Pasaba, ¿te acuerdas? Si ahora te desconectaras El efecto estaría mejor El año pasó, pasó Cuando jugábamos a Destiny Que se me iba la luz Cada 2x3 ¿Te acuerdas? Porque sería acondicionado No me lo recuerdes Te cagabas en mí Y en toda mi Bueno, me he dado raíles Pero... ¿Esto qué es? No, los raíles son baratos Ah, es de noche Voy De noche A casa duerme Por Navidad Como no sé si me voy a tener de sobra Voy a hacer unos cuantos más Núrmate Que me matas Fuera de mi casa Que me matas Núrmate Que me vas a matar Si me pego de una hechaza me matas ¿Ves? Tenía razón Normal Vaya, mi casa está obstruida ¿Me ha quitado las cosas? No Ya, hombre Ya me engancho No te gusta la broma, jopé What's up? Adentro Toma Esto es tuyo Sí, dame todo lo que tenía Me ves como dos stacks aún de... De vías Pues... Tienes un problema entonces Porque solo había uno Ya me sueltes Tienes la tierra Tienes la tierra Tienes bastante petao voy yo Tienes la tierra la tenías tú ¿Qué voy a tenerla yo? Lo voy a escupir en la cara Ven aquí Es que si te escupo te ahogo chaval Yo estoy haciendo cosas útiles ¿Yo también? Yo estoy arreglando la mierda muralla que tú construiste y que no acabaste O sea, algo inútil Ya veremos cuando aparezcan los pilayers Eh Pues los encerramos Como hacemos Si tenemos uno encerrado Puedo hacer una raid cuando queramos Mátalo No A ver si tiene huevón Si tiene huevón, mátalo Quedan 20 minutos En 20 minutos no los matamos a los pilayers Y eso que ahora ya tenemos arcos y flechas Y esas cosas Arcos y putas Arcos y flechas Aún no hemos hecho el Ah, aún no hemos hecho el grinder ¿Qué es el grinder? Para que mueran Esqueletos infinitos Arañas infinitas Oh, buenas tardes arañitas Que también se hace fácil Es tener un montón de objetos Pero que Pues Como somos tan desgraciados Y cada uno hace lo que quiere De hecho yo confío en que para El epis Que para Que pronto ya vamos a matar al dragón Y pillamos ya las malditas alas una vez No quedará mucho, ¿no? A ver, cuando queramos Bueno, es que aún nos faltan los ojos Pero eso es Ahí una noche Es difícil Al desierto Pero es que claro Lo de los enderman es un asco Uy, qué bien se está aquí ahora, ¿no? Un momento ¿Tú tienes calor, Ángel? El mismo El mismo De siempre Pues yo con mi airecito Estoy Ya, hombre, claro Estoy bastante ¿Ya sabes? Aquí ricos y pobres Qué bien repartido está el mundo Ay, 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 ay ¡Ah, cha, cha! Me molesta que me lo hayas quitado Porque era una cosa como que me gustaba a mí Y ahora que lo haces antes tú Pues como que Ya no te gusta No me gusta ¿Te lo puedes creer, Carmen? Lo tengo Ten Ten amigos para esto No me gusta Un asunto escamoso Oh, Dios ¿Qué logro es ese? Pez ¿Estás pescando con qué caña? Con la de... ¿Esto funciona? Vale Uh, uh Esto lo vamos a ver así Esto así Mmm... Podemos Uno, dos Uno, dos ¿Cuántos bloques expande la lava? Lo mismo que el agua Ocho ¿Cómo que lava? ¿Qué? La casa quieta, eh Eh... Pues... ¿Te vas a reír, Ángel? No, ahora iré, ahora iré Ahora haremos una comparación de lo que hemos conseguido en estos episodios No, no, no A mí no me gusta comparar, Ángel Eso siempre es muy feo Cada uno tiene que saber utilizar lo suyo Porque sales perdiendo Eh... No La verdad es que debería ponerlo así, ¿no? Yo creo... Como no sé muy bien O sea, yo construir No es que se me dé mal Tampoco que se me dé bien Pero el problema está que tardo mucho porque no me decido Y eso a nuestro queridísimo compañero Ángel, pues Como me paga, como me paga por horas Eres un dudo Eh, acabo de encontrar La, acabo de pescar Con 1.3 ¡Toma! La verdad La verdad es que a la hora de... De trabajar Si trabajas diseñando y tal Las horas de pensar Creo que no te las pagan Bueno, no lo sé Creo... No, desde luego que no O sea, un dibujante le pides un dibujo Y te... Si te cobra por horas Es de horas de trabajo de vivo De hecho, si dibuja una cosa y luego no le gusta Esas horas no te las puedes cobrar No me he enterado que has dicho Que no cobras por horas al pensar Pues estaría bien Porque saldría ganando yo Ya, bueno Pensando... Difícil que te paguen ¿Me estás echando algún cara? Sí ¿El qué? Dilo, dilo A mí las cosas en la cara Que estás gordo ¡Joder! Como hilado, ¿eh? Me van a faltar... Adoquines de estos Adoquines Con adoquines quería decir raíles Pero... Se me ha entendido Creo que es uno más ¿Pero cuántos bebés hay aquí? Ángel Quieto, ¿eh? No estoy viendo cuántos bebés hay Sí, sí, sí Tú mira, tú mira Pero no toques, ¿eh? ¡Eh! Dándome vuestros bebés Aquí flotan Es que... Si vieras cómo estoy Estoy... Donde los aldeanos O sea, tú has visto Como es lo de las aldeanos Por arriba, ¿no? Sí, más o menos La alcantarilla Por donde se caen Aquí flotan Estoy subiendo Asomando a ver si hay alguno Flotamos todos, Michael No es Michael, ¿no? Es... ¡Georgi! ¡Georgi! Aquí flotamos todos A ver, tú Vete para allá Necesito... Trampillas ¿Cómo se hacen las trampillas? Con arena de balsa Niño Que vayas para allá Jolín Le estoy llevando A donde quiera en peñones Por un callejón oscuro La verdad es que... Ah, cuál Ángel Pero es que Quiero que venga pa' acá Ya, ya sé Ya sé que quieres que vaya Te voy a llevar a un sitio feliz ¿Dónde vas a pasar el resto de tu vida Sin riñones? Si es que lo escuchas Y es que no puede mejorar, Ángel Yo qué sé La culpa es suya Por ser niños Joder, macho Si fueran viejos Pues no me interesaría ¿Cómo está la chica del teatro? Te preocupo por ella Mientras Ya no te interesa Ya no te interesa ¿Sabes qué llaman señores? Marta es la excepción Porque tiene edad, ¿sabes? Tampoco El huevo Oh, Dios Pues voy a tener que ir a hacer A poner más raíles ¿Dónde te llevamos? 30 minutos ¿Solo? ¿Solo? Creo que sí me va a dar tiempo A llevar a Aldeanos Al lugar feliz Oh, no Me voy a mojar No sé por qué A uno le ponen Lo de la seda A Minecraft Supongo que es un coñazo Al fin y al cabo ¿El qué, perdón? Sed De beber Ah Porque sería un verdero coñazo Si ya te lo trajo Por culpa del agua Imagínate por ahí Con agua destilada No, pero A mí me molaría No, a mí no Para eso hay un mod No me disgustaría Tener que estar Atento de eso Hombre A mí me daría sede En la vida real Que si Jope Un ratito más Que estoy llegando Aunque me podría Que Bueno, claro Tengo que ir a por Raíles ¿Cuántos aldeanos Decía que había que llevar? ¿126? 160 o algo así ¿No? Tantos como camas Y camas hay 126 ¿Qué les pasa A nuestros aldeanos? ¿Qué les pasa? ¿Qué están haciendo? No lo sé No van a la cama No van a su cama ¡Que tenemos un golem! ¿Ah, sí? Y tenemos gatetes ¡Venga todo el mundo a casa! ¿Qué me ha dado un golemio solos? Mira un libido A ver si tiene mending Ven aquí No lo hagas tan difícil Coño Va, pero vente tú a dormir Y entonces ellos ya se apañan Es que creo que ya hay más aldeanos que Que camas Que camas Porque esto está así ¿El qué? Esto Eh Joder Me ha cerrado la puerta a los morros No ha sido culpa mía ¿Qué? Tira a dormir Sí, sí, voy a dormir ¿Qué? Bueno, es que los gatos se comían a los pollos Lo hacen Ah, sí Ah, no, son los zorros Pues los zorros Así que no puedes tener una mascota, zorro, Ángel No te digas lo que puedo No te puedo tener Te tengo a ti Y eres una zorrita Ay, Dios Esto es un asco Qué buen premio Carmen ¿Cuántos toros tendrá que matar mi abuela? ¿Cuánta piedra tienes encima? ¿Qué? ¿Nada? La he falado ¿Qué? Uy, yo creo que ha sido bien Yo creo que ha sido bien Yo creo que ha sido bien Tienes corchas. R-EST-ON. 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 ¡Joder que pesado mi verdad! ¿Qué? ¿Dónde? No, no, no... ¿Cuál? ¡Ay dios mío! ¿Qué te ha hecho Carmen? ¿Qué haces? ¿Por qué pones esto aquí? Se me ha ido la mano. ¿Qué estás haciendo? Quemar piedra, ¿pa' qué? Consígueme carbón. No. Toma. Un stack. No sé porque lo tenía, pero lo tenía. Sí me gusta. Que seas eficiente. Tu puta madre. Al final ya se vive en la espada. Yo aquí pondría... Mira, vamos a contar cuántos hay. Voy a meter una espada, voy a meter en la pollería y tú me tienes que matar y yo a ver cuántos saco. ¿Trato? No. Es que lo haría si es múltiple. Ah, bueno. Tampoco le traigo mucho caso. Solo es que me hacen muchas gracias de un caballo esqueleto. Nada, un momento le haré un establo. Si haces un establo le tienes que hacer un establo a todos. Los órdenes de... Pero tenéis caballo vosotros. Pues tendrás que conseguir unos caballos. ¿Yo? ¿Es tu deber? No. Sí. Cada vez que paso por casa me veo más cosas que digo... Uh, esto lo puedo cambiar. ¿Llevo el material? Sí, lo voy a cambiar. Pues ya está. Y entonces pasa que me distraigo y... Pero lo haces dentro de cámara, no fuera. Que si no pasa lo que pasa. ¿Qué pasa? Dilo, dilo. No, no, dilo, dilo, dilo. Que cambia literalmente la estructura de la casa entera, de nuestro modo de vida. Nuestro sistema monetario cambia. Y luego la gente dirá... Uy, pero esto lo ha hecho un creativo. Pues lo ha dicho, eh. Lo hacemos en survival. Menos el episodio pasado. Pero era por una buena causa. Sí, sí, sí. Que no nos apetecía. Yo, yo, yo. ¡Acha, ya! Y que fui benevolente. Si no, podría haberos obligado a hacerlo. Al menos a ti, porque Brian te lo ves a los cojones. ¿A Brian no le vas a...? No, no, sí, ya. ¿A Brian le puedes decir misa? No, que es un ateo. Que tiene un arco con irrompibilidad 3. Y un arco con irrompibilidad 3. Muy bien. ¿Dónde lo has sacado? Del agua. Es campo. Ah, que está pescando. Un chinito pescando. Me suena eso de algo. Lo cantabas tú a todas horas. ¿La del chinito? Hombre. La verdad es que no me suena, eh. Pues es tuya. No te encontraré el vídeo porque no, pero... Seguro que es el EP1. No. No. Es que estoy hasta los cojones de pasar así, así que... Se ha acabado. Un chinito pescando... En la lluvia pasando... Memoria muscular. Ya te acuerdas. Memoria muscular. Sí, esto que te... ¿Qué insinuas? ¿Que solo soy músculo? Que te diste... No, ni siquiera. Hijo de puta. Que maldición de mierda. Uy. Yo, en mi clase hay gente... Que... Que es... Que está fuerte, en plan que... Que va a gimnasio... Que si te coge te revienta, vamos. Que te coge te revienta. Y entonces, claro, uno pensaría... Ah, es que... Claro, ellos son solo músculos. Pero yo soy el cerebro y más... No, son más listos que yo. Entonces, no... La vida es bastante más dura de lo que uno... La vida está más repartida, ¿no? ¿Te he dicho esa? No sé. Ah, que más dura es la verdura. Que he dicho mi madre. Se ha metido con tu madre, dice. Anda, mira, eh. Vas a ser el primer aldeano en llegar a un mundo... Este es mayor. Ya para adentro. Para adentro... Ángel, ¿qué estás haciendo con nuestros...? Con vuestros... No, son con los generados. Que te metas para adentro. ¿Voy a quitar esta? Sucio animal de cloaca, que te metas. ¿No se mete? ¿No intentarás meter a un aldeano en casa? ¿Para que sea nuestro mayordomo? Casa no. Una vagonica. Que te metas ahí. Ahí dentro. Ahora. ¡Ay, que me ha... Corre! Que no te iba a pegar. No, que va. ¡Corre hasta el fin del mundo! Bueno, el primero de los 126 aldeanos que hay que meter aquí está llegando. Toma. Toma. Solo hace falta 125. ¡Pier! Ahí va. We have a problem here. El caso es que se podría meter menos y darles de comer. Y entonces, si les damos de comer, se tendrán hijos ellos solos. Pero como tal, como todos son... Joder, ¿cómo estamos hoy, eh? Está... Está a tope. Ah, estás donde yo quería. Perfecto. Sí. Tener mesa de crafteo por todo el castillo siempre viene bien. Y ahora, ¿cómo cojones te bajo yo ahí? Ángel, ¿podrías parar de hablar solo? Vale. Ángel. Ángel. ¡Ah! Primer aldeano. Cuéntanos un chiste. Tenemos al primer aldeano. Pues cuéntanos un chiste con él. No me gusta ese chiste, ya lo he escuchado. ¿Qué? ¿Por qué me ponen la... La... Lo que faltaba. Ah, 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 ah. Alerta por su normal. Ah, ah, ah. Guau. Ángel. Te está dando un... Es que estoy tanto tiempo con aldeanos que me estoy haciendo uno de ellos. También son cánticos de aparimento para traerlos. Oh, vale, vale. No, no, está bien que lo expliques, eh. Hombre. Yo me hago de entender. Uy, perdón. Pero qué cerzo eres a veces. Haces tú, ¿sabes? Hombre, yo que soy aquí, vamos. El más pulcro de todos. Y aquí... Cosima, te he equivocado. No se dice así. Se dice puerco. Está venido bien, eh. Que va el segundo. Es tú. Hijo de Dios. Hijo de tu puta... Hijo de hombre, busca y ven Que tu alma libre esté Orgulloso... ¡No! Se ha muerto. No, se me ha ido la vagoneta hasta el final. Oh, no. Ah, no, se ha parado. Afortunadamente, sí. ¡No! ¡Se me ha caído abajo! ¡Hijo de Dios! ¡Ah! ¡Ah, qué horror! ¡Ahí va! Que tenemos más niños en la aldea que vamos Aquí en Cuartepole. ¿Cuántos hay? Pues yo por lo menos estoy viendo ahora mismo a tres. ¿Tres? No puede haber más aldeanos que Camas. ¿Tres? ¡Tres! Estamos viendo tres. No puede haber más aldeanos que Camas. ¿Puede? Puede y creo que lo han hecho. Ya sabes, los padres siempre les dejan las camas a los hijos. Pero, pero, jolín. Tantos... Pues hay que hacer atriles. ¿Para qué? ¿Te acuerdas del proyecto Biblioteca Alejandría? Mmm, sí. ¿Te acuerdas que te dije que tenías que ampliar la zona de experiencia, no? ¿Si no? ¿Qué? Perdón, no te he escuchado. Creo que no se acuerda. Ya es. Tú. ¡Vacagujú! Vete a dormir. Tú, a dormir. Aldeano, duerme. Obedece a tu señor todopoderoso. No, me preocupa que no duerma, la verdad. ¡Claro! Si es que esto no es una aldea. Hacen falta dos campanas. Creo. Campanas no lo considera aldea. ¡Ahí va! ¡No, no, 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 no. Ya decía yo que me estaba equivocando. ¿Si pongo dos campanas? Que no lo he hecho así en el otro lado. Uy, que la gaza me ha pegado en un momento. ¿Obedece también? Pero aquí se puede dormir, ¿verdad? Sí, sí que se puede. Ángel, ¿qué estás hablando? Estoy mirando a la aldea. Ah, no, que es de noche y no duerme. Pero que tendría que dormir. Bro. Yo dormí. A sobar. No sé, ma. ¿Qué? Ah, voy a dormir. Vale, va. Dormí, cabrones. Vamos, a dormir. ¿Ya está? Ya está. ¿Ya hace día? Que no ha dormido el aldeano. Bro. Bro. ¿Estás bien, bro? Bro. Bro, fosa. Are you okay, bro? No, lo que voy a hacer... Tampoco es así. El que esté viendo el vídeo... Se va diciendo, ¿pero este es un Norman? ¿O qué le pasa? Yo, yo, yo cuando lo veo. El que lo vea dirá, ¿pero este hombre se aclara en algún momento de su existencia? No, te... No. No se te ha oído. ¿Este hombre se aclara en algún momento de su existencia? La verdad es que a veces me cuesta, ¿eh? ¿Qué tienes que decir? Esto va mal. No, no estoy pensando en ti. Jope, eh, ángel. Yo pensaba que... ¿Sabes? Me la chufla bastante. Porque hay un... No sé. Ah, sí, aquí estaba todo el carbón. No me estaba. Hay aquí unos 20 bloques. Joder. Que usamos para quemar cristal. Vaya. Pero el aleano no duerme. Me preocupa mucho. Está malito. A lo mejor es que te... Mira, mira de los dientes. Eso sí toma de... A lo mejor te debe haber mínimo dos. Para que se consideren aldea. Pues puede ser. Así que con lo que me queda de episodio, voy a hacer como un huevo de vagonetas y voy a empezar a llevar al aleano. ¿Te ayudo? Eh... No, ayuda al pocholo. No, en serio. Ayuda a José más lo que necesito. Yo estoy bien. Lo que pasa es que es un poco coñazo, pero... No pasa nada. Sé que quieres ayudarme porque soy el único que hace cosas útiles, pero ayuda a José. ¿Seas cabrón? Que así al menos te asomas en el episodio. Pero ¿cómo juegas conmigo con de esa manera? Sucia rata inmunda. A ver, ¿qué has estado haciendo? Mira que lo dijimos, eh. Vamos a hacer cosas útiles. Te estoy llevando al camino de tu casa de submarina. ¿Y tú aquí? ¿Haciendo qué? Pues terminar la fortaleza. Mirad nuestra impresionante fortaleza. Madre de Dios. Toda la piedra que teníamos. La madre del cordero. Teníamos, teníamos. A ver. Solo un par de... ¿De preguntas? Para empezar esto hay que iluminarlo. ¿La fortaleza? Por debajo, digo. ¡Ah! No pasa nada. Uy... Este de aquí no me has visto. Para empezar esto hay que iluminarlo. Trae, perdón. Trae carbón a los hornos, Ángel. Ya, 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 ya. No, no, no lo he pillado. Pero... Joder. Vas a hacer así todo. Con esas columnas. Ajá. ¿Has hecho una escalera aquí? Sí. Y no aquí. ¿Y en este lado? ¿Y en este lado también? Ah. Pero no es escalera. Ah, no, sí, sí. Ah, no, sí, sí. Este es el patio trasero. Bueno. En realidad no queda tan mal. Estás haciendo cosas cucas, al menos. Pues claro, hombre. Claro. ¡Pichar! Sí, 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 sí. Al menos, o sea, si el lado malo sería que estuve haciendo todo este rato perdido sin hacer cosas de verdad, pero bueno, al menos... ¿Qué tienes que decir? ¡Dilo! ¡No, no, dilo, dilo! No, que al menos estás haciendo cosas que... Decentes. Entre muchas comillas. Si es que... Si es que no me digáis vosotros que no es para matarlo. ¿Quién? A ti. No, que quién te lo tiene que decir. ¡Tu puta madre! La tuya, que más guara. ¡La tuya! Menos con la Rosy, te taca la guacha, eh, que... La tuya, infinito. Pues la tuya, infinito por dos, más lo que tú digas. No, infinito por dos no existe. ¡Usted, hijo de cara, sí que existe! ¡No existe! Voy a hablar de Champions... ¡Oye, Nation! ¡Tú, tú, tú! Que si no me he pegado el chipado en el cerebro. El celebro, el celebro. El celebro, el celebro. ¡Yo celebro mi cumpleaños! No, he hecho una papelera provisional. ¡Pero qué asco da la puta muralla! Tampoco le oyes, Carmen, ¿no? Yo sí quiero. A veces. ¡Por no! ¿Te acuerdas cuando dijimos no tenemos hierro? Y luego, pues mira, sí que tenemos hierro. Pues ahora no te puedo ver si no tenemos hierro. Pues a todo lo que quemado de hierro y los puntos de hierro se me da miedo. ¿No ha puesto hierro a quemar? Lo que estaba aquí en el escena lo que estaba aquí. Pues no queda. Da igual, estamos haciendo una granja de hierro. Bueno, no. Se supone que vamos a generar hierro infinito. Madre... Ángel, que los aldeanos están... ¿Qué les pasa? Pues que están follando como putos animales. ¿Sí? Te lo digo yo, eh. Que los acabo de ver. Acaba de coger a uno la zanahoria del otro y me dice, ¡Madre mía, ven aquí, Manolo! Ya, 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 ya. Es que ya estoy viendo que los... ¿Cómo producen? Pero si no hay cama, ya. A ver si la granja de hierro la vas a hacer aquí al final. A ver, no. El problema es que estos aldeanos no... No, pero hay que meter atriles. No hace falta atriles. ¿Por qué me pones la mano encima? Para que no levante cabeza. En vez de hacer aldeanos raro, vamos a poner solo atriles y ya está. ¡Fuck! Pero que sí, que sí, que están a tope. Y si quito los cultivos, ¿qué pasa? Que se cagan en tu puta madre. Bueno, al menos esto está bien puesto. A cagar. ¿Has hecho la torre? Sí. O sea, la torre esta, la de la... Izquierda de la puerta. Bueno, sí, la has hecho al menos. ¡Oh! Pues ¿sabes qué? Ahora que tenemos tantos aldeanos, podemos meter uno en la... ¿Pita de guardia? Es verdad. Elige a uno. ¡Tú! Le tienes que poner... Que no tenemos neintas. Que sí que tenemos. Yo sí. ¿Cuántas? Te he dejado... Están abajo. Si yo pescándolo el otro día saqué como tres o cuatro. Espera, espera. Espera. Pantuflo. Entra ahí. ¿Pantuflo se llama? Por ejemplo. ¿Nos podemos llamar Evaristo? ¡Oh! Que... Es que sin... ¿Alguien lleva vías? ¿Tenéis vías? ¿Alguno vías? Está por vías. Voy a meter a ese... A ese pequeño hijo de puta ahí. You are my sunshine. My only sunshine. You made me happy on the wall. Nada. Al final... Mucho provisional, mucho provisional. Pero esta casa nos va a gustar tanto. No va a quedar aquí, ya verás. Sí. ¡Oh, no! Tengo que... ¡Oh, no! ¡Oh, no! Empieza a reír ahora como un ser malvado. No, en serio. Cuando Ángel se ríe así... No, no hace falta que... Los niños lloran. Los niños lloran, sí. Cuando yo me río de cualquier manera. No les cae bien a los niños. Ya. Yo tampoco. Mentira. Los niños me aman, por desgracia. Cuéntame más. De verdad, les digo nada y enseguida vamos para acá. Vamos allá a jugar. Y yo... Que no. A ver. Pantuflo, zapatilla. Venga usted aquí. Pantuflo, zapatilla. Le podemos llevar así. Es el nombre del padre de Cipi Zapedón. ¿Pantuflo, zapatilla? Bueno, ¿no sabías? No. El nombre del padre de Cipi Zapedón, Pantuflo, zapatilla. Que te metas en la vagoneta. Te voy a meter. Así corre. ¡Míralo! ¡Eh, eh! ¡Ande va, ande va, ande va! ¡Ande va, ande va! ¡Josema! 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 ¡Ya no se escapan! Ya no lo volveré a cometer. Que te metas en la vagoneta. Carmen, ayúdame a meterlo en la vagoneta. ¿La habéis tapeado eso ya? Te corto. Te corto. Adentro. 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 ¡Ahí estás! Ahora un poco de bodyblock y para adentro. ¿De bodyblock? Deja que ocurra, deja que ocurra, deja que ocurra, deja que ocurra. Deja que ocurra, deja que ocurra. Deja que pase, deja que pase, deja que pase. Vale, vale, vale. Que a los cojones estoy ya de toda esta mierda. ¿Qué más va a ir? ¿Por qué va? ¡Ay, bien mío! ¡Ay, bien mío! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Eh? ¡Nile edit! ¡Lo tenemos! ¿Ya? ¡Míralo! ¡Josema, tenemos guardia! Voy, 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 voy. Vale, tendríamos que haber puesto la del esqueleto. ¡Buenas tardes, caballero! ¡A dormir! ¡Ahí sí, a dormir! ¡A dormir ya! ¡Buenas tardes, caballeros! Y no hay mucha molestia. ¡Oh, está ocupado! ¡Disculpe! ¡Buenas tardes! ¡Oh, también está ocupado! ¡Joder! ¡Buenas tardes! ¡Disculpe, disculpe! ¿Puedo? ¡Gracias! ¡Joder! ¡Ah, Ángel! ¡Hay demasiada gente! ¿Qué haces, Ángel? ¡Toma cama! ¡A dormir ya! ¡Saliros todos! ¡Amanece muy rápido, ¿no, Ángel? ¡Amanece en la playa! ¡Ah, no, no, es que ser! ¡Amanece que no es poco! Eh, voy a llevar al deanos a la gran Pero sí, está bien saber que aquí no tenemos ningún problema de población De hecho, tenemos problemas de sobrepoblación Lo cual significa gran ¿Podemos hacer una cámara, dica? Que se mueran por la cinta ¿Puedes hacerla? ¿Las cizallas dónde están? ¿Qué dices? Las cizallas dónde están ¿Qué dices, hija? ¡No te escucho! Ah, las cizallas No las tengo yo Está en donde la lana Bueno, a ver, o se las ha llevado Josemo O las ha llevado en el cofre de la lana En el cofre de la lana En el cofre pequeñito, al lado de las ovejas, están las cizallas ¿Por qué? Las chichallas Las cizallas Fuera broma, va a hacer falta una A lo mejor esta noche Esta noche no A lo mejor dentro de un par de noches y tal Me vuelvo a poner un podcast y me pongo a picar Para tener un montón de piedra y un montón de... Me parece bien Me avisas y nos ponemos los dos Total, yo no es que tenga mucha... Yo me pongo un podcast y me pongo a escuchar el meme verso Que no hagas publicidad A ver, vamos a ver Si una persona... Ale, coche Si una persona está viendo esta serie Si sabe lo que es el meme verso ¿Qué te pasa, Carmen? Pues que salen, se ponen en la puerta Ah, los aldeanos que se te escapan Josemo, no pongas una puerta ahí o algo La subeja El aldeano no se ha movido ¿De dónde está? La subeja Ah, ya se mueve Camina, camina Te habías quedado atrapado El caballo camina pa'lante El caballo camina pa' atrás Eoe, 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 me cago en tu puta madre Yo me voy a cagar En la puta madre de alguien porque no me sale lo de las valles me cago en dios no me quiero estresar en este fantástico mundo pero el sangre y sientes ya la tensión al subir me cago en tú no no ya no es mi canción ahora es nuestra canción yo te quiero una pequeña pastilla de cianuro del princesa no tira el primer niño hay que los niños no se sumen a las vagonetas están y están protegidos de la poli pues nada tendré que verles crecer que raro no los niños no se sumen a las vagonetas porque no la empujan mucho un bel que trata de ahí pues nada tengo que esperar a que crezcan si porque en su triste vida sólo te ha conocido a ti a ver va a conocerle a los demás que se hay que hacer más camas pregúntale con no 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 ay que se me ha dado la vuelta me ha engañado te ha engañado un aldeano niño no un aldeano adulto ah pero bueno pero espera perdón te ha engañado un aldeano o sea no no me ha engañado ha evitado su destino durante un par de minutos no volverá a pasar vas a acabar con su sufrimiento no lo voy a meter en su lugar en su nueva aldea donde vivirá para siempre generando golems infinitos para nosotros para no para nuestro gusto y disfrute mmm sigue sin sonar muy bonito vale no todos vamos a llevar el producto de su trabajo que es el hierro luego si los quieres tocar son tuyos ellos no se van a quejar tiene las manos pegadas no puede hacer nada te estás escuchando amigo sabes que lo mejor de que no pueden arañar no porque no es que estaba pensando cual era el chiste pero no es oscuro osea había uno muy oscuro ay perdón te he pegado con la mano abierta y sin querer no estoy seguro ay dios adios 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 la luz no estoy seguro hasta que punto esta granja funciona pues la gente que hay aquí está si yo a sonar la campana que pasa te vuelven todos a su lugar de origen o sea se ninguno porque ya es este eh voy a hacer de noche vale solo para ver una cosa gracias eso parece si duermen es que tendrían que dormir también le vamos a imponer chavales literalmente estáis sobre eh duermen ya está contento todos a ver duermen todos ha dormido ha dormido uno ah ha dormido otro duermen los tres si 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 mi granja funciona solo hacen falta ciento veintipico aldeanos más hoy ciento veintipico aldeanos mañana el mundo cuánto llevamos de episodio llevamos una hora y cuatro adios y yo no he acabado la yo no he acabado la muralla hombre a ver no esperarías terminar hoy la verdad es que pues si yo esto lo he dejado listo esto solo hay que ir trayendo aldeanos que para eso es quedarse hace un rato para que se vayan generando y los vas a enviar esto está ya listo es esta que todas las camas estén ocupadas y cuanto y cuando empiece a haber un montón empezarán a generar aldeanos o sea empezarán a generar golems solo generarán golems en los lugares que puedan ser y esos lugares solo son el agua entonces caerán directamente al agua del agua a la lava y de la lava a los droppers a los hoppers que nos soltarán el dulce y preciado néctar de la vida que es el hierro o sea que vamos a acabar con una o sea vamos a perdón a esclavizar una especie para erradicar a otra pero a ver pero de manera bonita y eficaz pero que más adelante esclavizaremos una especie para que nos den cosas ¿a quién? a cambio de esmeraldas que para ellos realmente no tienen más valor que el gumio sí porque se las pone gordas la verdad nada más estoy pensando lo guay que quedaría hacer esto de cristal de cristal eh... sí de cristal aparte de... pero de... de cristal, 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 cristal cocaína la parte esta cocaína no, no ese tipo de cristal la cocaína no es un cristal ya entonces no sé qué está diciendo no sé ¿qué está diciendo tú? que voy a hacer el techo de la zona de cristal ah, vale, muy bien como total no sobra hasta que me quede así ni entonces diga anda pues no nos sobra desde luego ha sido más rápido que la idea de cristian del agua yo es que no he estado muy atento a cristian ya, ya, ya no, este cristian es un loquillo yo le dije vamos a hacer esta granja y le vamos a hacer esto que es mejor yo venga, va te tendrías que haber impuesto un poco más, coño ya, ya, ya está muy subidito de tono el cristian, eh ¿cuántos bebés hay? me parece que va siendo obra de una erradicación ay, ya se me ocurrió como hacer la miniatura verás le voy a aclarar que la dibuje y vamos a ser todos pero en pequeñito en plan como si fuéramos Funko Pops todos los que hayan salido hay anillo en el medio y el resto alrededor el panda hay dos estos el panda ¿cuántas veces ha salido? eh, en los primeros cuatro, cinco, seis, cuatro es como mi amigo Jose ha salido en uno en dos en dos, creo que dice la watcha ¿José Agis? dice la watcha que dos los dos primeros del principio que grabamos no, pues a ver a qué hacerle a Jose ¿A Jose? no ha salido pero porque a Corei no lo pillo nunca atento, estaba jugando con la novia que lata tener novia que juega a videojuegos sí, ¿verdad? es que a todas las horas le está diciendo vamos a jugar al LOL y Corei claro que Corei le diga mira, ¿sabes lo que te voy a decir? lo que me dijeron a mí búscate tus propios amigos por internet ah, ¿sí? sí yo porque a Marta le ofrecí una vez jugar a cada... Overwatch no hizo nada y dice, bueno, pues no quiera jugar a nada más aún hay que hacer el de 4D, estaría bastante gracioso la watcha dice que no quiere ¿cómo que no quieres? la watcha no quiere Carmen, cobarde que sí, que sí, que le da miedo qué cobarde bueno, pues... creo que ya sé por qué no tienen más hijos ¿por qué? porque estos se quedan demasiado cerca estos dos pequeñitos se quedan demasiado cerca y al estar tan cerca el... 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 el aldea entiende que hay sufrimientos y no genera más Niño Niño Métete para adentro Antonio Llama el niño para adentro Niño Ya me lo contaste Querías contar tu aventura eh Pues no, aquí no se cuentan aventuras Desgraciado Hija puta Mamarracho Cabeza alfombra Nazi Ciencias capullo Que clase de insulto sisi Pastelero Hijo de puta Que clase de insulto sisi Pues el mas grande Tienes cuenta que estas en el puto padre Uuuu Que se me escapa Y cobrando Lo que mola Sigues cobrando No se te acabo yo de eso Si, por desgracia si Bueno Pues eso Sigue chupando la dulce teta de De la madre patria De este gobierno Hola Pues he traido niños Joder Machos Es que se le escucha Sin decir esas cosas Y vamos Ahí les he traido niñitos Para que hagan sus aldeanadas con ellos Bueno lo dicho Esta granja esta Termina ya el episodio Esta granja esta ya Ahora solo hace falta Que sigan veniendo gente De hecho si les suelto Me cargo de patatas Se las lleno Y ellos solos van a Empezar a fornicar No hará falta ni que Ni que los traiga todos Siguen faltando un montón De composter Pero bueno No quieres venir a verla Si voy enseguida Antes de terminar Si vienes trae Trae un montón de comida ¿Por qué? Trae un montón de comida Terminaremos el episodio En la En la Coge un montonazo Coge toda la comida que puedas Y traela porfa Patatas y zanahorias solo Carne no Solo patatas y zanahorias Yo acabo de poner una cosa En la muralla Y voy para allá En la Trampa de hierro Granja de hierro No sabe dónde está Dónde Ella si que lo sabe Porque ha venido un montón de veces Oh Eres tú el que no ha pasado por aquí Más que una vez ¿Qué hay aquí? ¿Pero esto por qué está así macho? Pero es que esto que ¿Vení o qué? Mmmmm Tres me faltan por poner Que monos los niños juegan a perseguirse Que vayamos a jugar Quiero jugar a lo mismo ¿Queréis ser perseguidos niños? Que inocentes No saben la dura vida que les espera Esto no tiene Esto no tiene que ser legal ¿La granja esta? No Poder hablar así De los niños Si son niños aldeanos Si Ah vale Osea los niños aldeanos no tienen sentimiento ¿no? Buah ángel ponme que Que me haya tomado como un café ¿Te acuerdas lo que es eso? No No se como se hace Ahhhh Pues vayan una mierda de OP ¿Llevas la comida? No Te he dicho que no estaba allí Ehhh Pues no Vuelvo a casa No pero jodín Josema Trae toda la que puedas Eso voy a hacer Trae toda la que puedas Pero tirada de golpe No me falta tirarse así con la Q Solo esto Mmmmm Valiente mierda No pero que no va a ser suficiente Pero bueno Osea No llenas ningún inventario con esto ¿Vienes o no vienes? Si Pues esto Aquí Cada cama tiene que estar ocupada por un aldeano Y cuantos más haya Más probabilidad hay que de exagerar un golem ahí abajo Voy a por la comida va ¿Cuántas quieres ángel? Toda toda Llénate de todo que puedas Osea si no puedes mal Pues lo que te puedas Llegar en el inventario de patatas y zanahorias Patatas y melaza Que ricas que están An, an, an No se lo que tenemos ¿Qué tal si dormimos o alguien estornuda? Que vengas Estamos en la granja y un montón de camas Dormimos en la propia granja Por que algunos no duermen Oye, he dormido Oye, he dormido La grande del mundo La más ineficiente también No genera una mierda La puta granja La puta granja La puta granja La puta granja Podríamos hacer un pack of cactus 2 aquí ángel Que subas Uy, que ha subido ¿Dónde está? No No Pero no te pongas Por favor Si lo puedes hacer Te está mejor No Oh, no ha aparecido Carmen, despierta ¿Por qué? ¿Te has despertado? Sí Pero ¿Voy a matarlo? No, no, espera Lo mato Si está a un golpe Me ha reventado Tiene que estar a un golpe seguro ¿Ves? ¿Has soltado perla? No lo veo No, porque yo no la tengo Bueno, va a dormir ya Ahora dormimos Ya estoy durmiendo, va Que granja más fea, ¿no Ángel? Pues ya está Esta es la granja No está hecha para ser bonita Está hecha para funcionar Solo hay que ir trayendo aldeanos poco a poco Por ahí llegas hasta la otra ¿Y por aquí viene? ¿Has traído la comida? Ven, Josema, ven, 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 ven Voy, 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 voy ¿Me mato? No me mato ¿Cómo? Bueno, no me das a mí No, 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 para, 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 para Eh, le echas He echado mierda aquí sin querer No, olvídate de eso Suéltale los stacks de 64 a 64 a esta gente A los granjeros Mejor A los granjeros Que se los queden ellos en el inventario A varios, méteselo a varios, así es más probable Ahí esa no la va a pillar Tienen que ser stacks de 64 A ver, cuanto más tengan mejor Esta gente lo guarde en su inventario Y luego ya, pues, cuando se pongan cerca uno de otro Hablan chacachaca ¿Cómo? ¿Cómo hacen? Chacachaca Chacachaca la cigala Termina ya el episodio, hombre Bueno, pues, como digo siempre Hombre